A la ciudad de la capital, nuestro compañero Walter Pérez con más información. Muchas gracias compañeros. Daniel Moya, juez de Policía Municipal, me acompaña en estos momentos en torno a esta ley en contra del maltrato animal. Han iniciado operaciones para poder sancionar a aquellas personas que se dedican a maltratar a los animales. Efectivamente, a raíz de la serie de denuncias que hemos tenido por el tema de maltrato animal, la misma ley de protección contra el maltrato animal ya establece que será la Corporación Municipal como primera instancia quien podrá conocer de estas situaciones. Pues en aplicación a la misma, aclarando que esto no es una nueva ley, no es una modificación que se está haciendo, sencillamente es aplicar lo que la ley ya nos dicta, se estarán aplicando las sanciones que correspondan por la situación de maltrato animal. Ya sea el tema desde el llamado de atención, en una situación leve, hasta los 10 salarios mínimos que pueden llegar las multas en el caso de estar provocando sufrimiento innecesario a un animalito. ¿Y esto viene, Daniel, en torno al tema de que si reciben una denuncia ustedes de un vecino, hay fotografías de que están maltratando, tienen amarrado un animalito? Efectivamente, el maltrato animal, ya la ley determina cuáles son los tipos de maltrato, pero bueno, por ejemplo, el tema del hacinamiento de animales, personas que tienen demasiados animales, y eso genera condiciones de insalubridad que afectan al mismo animal, bueno, eso también puede considerarse constitutivo de maltrato animal, ¿verdad? El tema de tener un animalito expuesto permanentemente al sol, donde no tenga acceso a agua, deshidratado y demás, también constituye el tema de maltrato animal, y así varios comportamientos que aparentemente, o para algunas personas, puedan parecer inocuos, en realidad, sí son y causan sufrimiento innecesario a estos animalitos, ojalá a estos que tomamos como mascotas, que como decimos, aquí también es llamar a la reflexión, en cuanto a que desde que se adquiere una mascota, desde que se decide tener un animal de estos bajo nuestro cuidado, pues se adquiere la responsabilidad del mismo. Muchas gracias al juez de la Policía Municipal en torno a estas acciones que se realizan de manera continua en barrios y colonias del Distrito Central, para poder detectar o verificar que no se estén maltratando los animales. Es lo que les podemos informar, compañero, con ustedes. Gracias a Walter Pérez y en buena hora por estas acciones que está tomando la Alcaldía Municipal del Distrito Central en cuanto al maltrato animal. Cambiamos el orden de las informaciones. La actual mandataria de la República, Xiomara Castro Sarmiento, ha sostenido reunión con el jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones y la Coordinadora de la ONU en Honduras para conocer los avances en temas de migración y desplazamiento forzado, tomando en cuenta las últimas disposiciones migratorias en Estados Unidos y lo que implicará para los países de Centroamérica.